¿Cuántos adjetivos? Exclusión, encierro, regulación, normalización. Pareciera que esto es justamente de las sociedades disciplinarias, pero no. En realidad, si lo pensamos nosotros, en rigor, eran también exactamente los conceptos que están manejando en Historia de la Locura. Es decir, Historia de la Locura diríamos que es el primer paso para ir conceptualizando lo que va a ser el segundo paso, que es Vigilar y Castigar, y que justamente son la conformación de las sociedades disciplinarias. Es decir, lo que va a descubrir justamente Foucault es cómo se va a ir creando, a partir de ciertos issues, de ciertos detonantes, de ciertos dispositivos de poder, se va a ir creando precisamente eso que nosotros vamos a conocer como sociedades disciplinarias. Ahora, ¿qué son las sociedades disciplinarias? Desde el principio les puedo decir que no existen propiamente ya las sociedades disciplinarias, ¿no? Hay rastros nada más. Podemos hablar, decir que, bueno, hay rastros, por ejemplo, en la escuela, ¿no? La escuela es una ciudad disciplinaria, ¿no? Son pequeñas sociedades disciplinarias, también la familia nos impone normas, costumbres, hábitos, deseos, anhelos, sueños, etcétera, etcétera. Las redes sociales también son, digamos, por ejemplo, también son redes disciplinarias, si lo pensamos un poco con más rigor. De alguna manera nosotros vemos cómo ahí se juegan valores, sueños, también deseos, anhelos, ¿sí? Todo el mundo opina y finalmente a Ana le importa lo que esté opinando. Hay una discusión, le mienten a la madre a uno, lo sacan, lo excluyen, ¿cómo se llama? Lo bloquean y punto, se acabó. O finalmente también hay una cacería de brujas, ¿no? Pero bueno, en fin, ahorita vamos a llegar a eso porque eso pertenecerá a lo que vamos a llegar, que son las sociedades de control, ¿sí? Entonces decíamos, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, con Historia de la Locura? Con Historia de la Locura decíamos, lo que tenemos es una exclusión por principio de cuentas, ¿no? Es decir, ¿usted ya hubo aquí algo sobre Historia de la Locura? ¿Dieron un curso, una clase? No, será en la grande historia. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, para poder saber hasta dónde puedo hablar. Es decir, ustedes acuérdense que la locura, pues justamente estaba considerada como algo mágico, como algo divino, incluso, ¿no? No era algo que se excluyera. Incluso todavía, por ejemplo, podemos ver nosotros en muchos de los pueblos, en México, o en algunos pueblos, por ejemplo, sobre todo en Europa, digamos en Italia, en Francia, en España, que son un poco más retrasados todavía, ¿no? En Francia no creo, pero en Italia y en España, sí. Entonces podemos ver, por ejemplo, que todavía hay de pronto los locos, y esos locos que llamamos nosotros locos, la gente se burla de ellos, pero al mismo tiempo también tienen un cierto temor. Hay algo de lo sagrado que se está jugando en eso, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo de alguna manera está sintiendo que hay algo que se escapa a ese poder disciplinario que tiene, por ejemplo, la psiquiatría, que norma, que dice que eso, que nosotros estamos viendo como algo anómalo, se llama locura. Entonces, claro, cuando adviene la locura, ¿cómo se llama? Las ciencias disciplinares que son, como la psiquiatría, lo primero que se construye es un discurso de exclusión. No solamente se le norma, o se le dice al fulano que es una normal, sino que además está loco. Y entonces, claro, se le excluye de la sociedad y advienen otros discursos para generar también toda una corriente de saber en que se va a normar precisamente esta exclusión y se va a legitimar esa exclusión. Y la psiquiatría apela a la exclusión como la forma de manejar esa diferencia. ¿Qué es lo que se hace? Se hace la exclusión y después viene el encierro y después una regulación y finalmente se normaliza la locura y se le da la palabra locura para que hable a través de la locura la razón. Lo cual es una verdadera locura. Pero bueno, esto mismo sucede después también. Es decir, cuando se está creando todo este ámbito, este espacio de la locura, también al mismo tiempo estamos viendo cómo vigilar y castigar va a hablarnos a nosotros mismos de algo que es justamente el encierro. Y que primero va a ser a través de tres categorías, que sí es el suplicio, el castigo, y finalmente la disciplina. Hasta aquí, si tienen alguna duda me dice no, para evitar que nos vayamos hasta el final. Bien, decíamos pues, estos elementos de la exclusión, el encierro, la regulación, la normalización, también decíamos, adquiere otros matices en vigilar y castigar. En vigilar y castigar se va a tratar de explicar la construcción de la subjetividad. Esto es muy importante, es decir, ¿qué es lo que estamos construyendo nosotros? la subjetividad humana. Es decir, estamos construyendo propiamente a homo psicológicos. Es decir, estamos construyendo al hombre de la psicología. ¿Por qué? Porque lentamente vamos a ir viendo cómo justamente lo que se está construyendo también son disciplinas que van a tener el saber y que son constituidas por el poder, pero que el poder genera saber. No es un poder que se imponga nada más, sino que atraviesa los cuerpos y desde ese atravesamiento, ese atravesar los cuerpos, se genera un saber. ¿Sí? Ok. Bueno, en toda la obra, pues, diríamos, lo que se va a buscar es la verdad psicológica o el alma moderna, lo que llamaríamos nosotros como el alma moderna. ¿Sí? Acuérdense ustedes que también Foucault va a hablar de la ciencia psí, es decir, cómo se construye a partir del siglo XVII, a partir justamente incluso del gesto soberano cartesiano, ¿sí? De la construcción de un sujeto de conocimiento frente a un objeto de conocimiento, se crea precisamente también esta distinción, ¿no? Entre la razón y la sin razón. Y hay toda una discusión ahí, etcétera, etcétera. Pero el gesto soberano de Descartes es el que construye propiamente la razón y a partir de esa razón se empieza a crear precisamente lo que nosotros llamamos como el alma moderna, ¿sí? Se crea lo que llamamos también el proyecto de la modernidad, ¿sí? Desde aquí, pues, se va a construir también una serie de estrategias, ¿sí? Que van a ir dirigidas fundamentalmente primero hacia el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a ser el territorio propiamente del castigo, del suplicio, de las penas, etcétera, ¿sí? El cuerpo ya no va a ser simplemente nada más esto que nosotros vemos sino es una, digamos, un territorio de la escritura, un territorio, el territorio, decíamos, de los suplicios, ¿no? Y entonces, un poco, si ustedes se acuerdan, yo lo sé si ustedes dijeron a Kafka, la cárcel penitenciaria, ¿no han leído? ¿Quién lo ha leído? Levante la mano. ¿Nadie? Lean, sí, de veras, es muy lindo, no hace daño. La sociedad, ¿cómo se llama? La cárcel penitenciaria. La cárcel penitenciaria es un cuento muy breve, es donde justamente Kafka pone a un tipo que está en una cárcel y justamente lo que hace es una máquina, una reastra, en donde le va marcando, ¿sí? Con una punta, le va marcando justamente la penalidad, ¿sí? Es decir, le va inscribiendo la culpa para que con esa marca lo esté matando, ¿sí? Y esto es justamente lo que está iluminando como las sociedades contemporáneas, ¿sí? Es decir, nosotros lo que vivimos nosotros generalmente es una culpa y esa culpa es lo que nos hace que nos estemos fustigando, lacerando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso mismo lo va a tratar, lo trató también Nietzsche, ¿no? Sí, cuando habla de la culpa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hay unas lecturas ahí medio cruzadas, Robert Balzer también, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, si han leído a Robert Balzer, que es uno de los grandes escritores del siglo 19-20, ¿sí? Alemán, que incluso el editor de Robert Balzer y de Nietzsche se confundió un día, ¿no? Perdón, de Kafka, ¿sí? De Kafka y de Robert Balzer, se equivocó y entonces iba a publicar una obra de Robert Balzer con el nombre de Kafka y también la de Kafka con el nombre de Robert Balzer. Hay un libro que se llama, una novela que se llama Espléndida, ¿sí? Que se llama Jakob von Gunten, que es la sociedad, una sociedad en la que uno aprende a ser nadie, a ser un cero a la izquierda, a ser verdaderamente una nada en el mundo. Y es una novela extraordinaria porque justamente se acerca mucho a esto que es la nulificación propiamente del individuo para construir una subjetividad adecuada a una época, docilizada a una época y utilizada a una época. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguieron? Sure. Ok. Bueno. Es que me siento así como si fueras mi espía, mi conciencia. Me siento como raro, ¿no? ¿Sí? No, está bien, está bien, está bien. Sí. Sí. En esa época, perdón, en esta obra, se preguntaba justamente, vigilar y castigar, lo que se hace es preguntarse si el encarcelamiento es un castigo, ¿sí? Más humano que la tortura. Ese es el cuy del asunto, ¿no? En realidad, si ustedes han leído vigilar y castigar, se recordarán que hay una, sí, empieza con la, ¿cómo se llama? La escritura de la tortura de Damien's y después, más o menos, como en la página 25, se pregunta, ¿no? Si de veras, literalmente, el castigo, perdón, el encarcelamiento podría ser un castigo mucho más humano, ¿sí? Y entonces, él va a decir que lo que aparece es una humanización de la pena, ¿sí? Y después, va a decir que esta humanización de la pena no es más que una estrategia de poder para, justamente, no castigar el cuerpo, sino castigar el alma. Pero ahorita vamos, me estoy adelantando mucho, pero, este, ahorita regreso a esto. Bien, diríamos entonces, pues, este, Foucault se pregunta si el encarcelamiento es un castigo más humano que la tortura y de la forma en que la sociedad ordena y controla los individuos, justamente, adiestrando sus cuerpos, ¿sí? A partir, pues, de lo que él denomina como la época clásica, que es, que él considera que la época clásica es el siglo XVII, ¿sí? A partir, más o menos, el siglo XVI, final del siglo XVI, siglo XVII, que es precisamente donde se ubica propiamente Descartes, ¿sí? Y que, por eso lo llama como clásica, porque es donde se crea propiamente el proyecto de la modernidad, de eso que somos nosotros ahora mismo, ¿sí? Dice, asistimos en Occidente una profunda transformación de los mecanismos de poder, Es decir, justamente, vigilar y castigar va a denunciar cómo van cambiando, cómo sufre estos castigos, esta creación de la subjetividad, este dominio hacia el cuerpo, ¿sí? Surge, surge precisamente en esta época como formas y como dispositivos, aunque la palabra no es vigilar y castigar, pero lo utilizo justamente, como dispositivos que van a encauzar, ¿sí? Todo un, todo, digamos, todo un ambiente y un ámbito en el que se va a desarrollar no solamente los individuos, sino después el todo social, ¿sí? Es decir, primero va hacia el individuo y después va a ir al todo social. Ahorita, ahorita me voy a aclarar. Es decir, el antiguo derecho soberano, ¿sí? de hacer morir o dejar vivir, que era el que, vamos, el que, si ustedes se acuerdan, alguien lo habría dicho, ¿no? Supongo, ¿sí? Este, que viene historia, historia, no, en, historia de sexualidad, ¿sí? Es decir, cuando el soberano, por ejemplo, tiene el derecho de hacer morir o dejar vivir, ¿sí? Y después se va a transformar en el derecho justamente de hacer vivir, no de, 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 de hacer morir o dejar vivir, sino hacer vivir, ¿sí? Esta transformación va a ser muy importante, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque lo que se hace justamente es reemplazar toda esta idea, ¿sí? Por el hacer vivir y abandonar la muerte, ¿sí? Esa es, digamos, la clave de todo. A partir del siglo XVII, el poder, decíamos, pues, se organiza en torno de la vida, ¿sí? E instrumentando las llamadas disciplinas, ¿sí? Cuyo objetivo principal es una anatomopolítica del cuerpo humano y que tiene en la mira el cuerpo individual, como decíamos hace un momento, ¿no? Pues, lo consideraba justamente como una máquina. Acuérdense ustedes que está la metrie, que es justamente uno de los que habla del cuerpo humano como una máquina, ¿sí? El mismo Descartes, que ya en el discurso del método, ¿sí? Y está hablando justamente también de los, este, de cómo nosotros podemos convertirnos en máquinas, que somos un mecanismo nada más, y que incluso habla, por ejemplo, de los animales diciendo que nos podemos comer, después Hobbes también lo retoma, porque somos, porque son máquinas nada más, ¿sí? Son mecanismos nada más, no tienen ni alma ni nada absolutamente, y nosotros somos, somos seres que podemos incluso llegar a convertirnos simplemente como los autómatas, y es la época en donde se van creando miles de autómatas, ¿no? Hay una historia de los autómatas que se la pueden sobre todo ver con Sade, ¿no? Sí, Marqués de Sade o sino también ya como, ¿sí? ¿Cómo se llama? Don Juan, ¿cómo se llama? Casanova, sí, gracias, sí, Casanova, por ejemplo, habla, en un de sus libros, habla de los autómatas que encontraba en los palacios, había unos autómatos verdaderamente asombrosos, todavía hay algunos que andan circulando por ahí, sobre todo en Francia, ¿no? Bien, a partir de mediados del siglo XVIII se crea una biopolítica de la población, es decir, primero en el siglo XVII hay una, digamos, una anatomopolítica del individuo y después en el siglo XVIII se crea justamente una biopolítica de la población, del cuerpo especie, ¿sí? Es decir, el objetivo principal de esta biopolítica es el cuerpo viviente como soporte de los procesos biológicos, o sea, se va a atrasar los nacimientos, la mortalidad, la salud, la duración de la vida, etcétera, etcétera, así es donde empiezan las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, como quiera que sea, en Vigilar y Castigar, Foucault realizó una investigación acerca del desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿sí? Tecnologías que entendamos de una vez de hoy no son más que un conjunto de procedimientos, ¿sí? para dividir zonas, controlar, ¿sí? Medir, encauzar individuos, hacerlos a la vez dóciles y útiles, ¿sí? Lo que está sentando, pues, diríamos, son las bases de lo que luego vamos a conocer como sociedades disciplinarias, ¿sí? La tesis intal del libro, pues, diríamos, radica en que nuestras sociedades modernas hay que situarlas como los sistemas punitivos en donde hay una economía política del cuerpo, ¿sí? Y si vemos un poco, si me aguantan, sí, que les leo unos párrafos, ¿sí? En la página 32 dice Foucault, dice, pero podemos indudablemente sentar la tesis general de que nuestras sociedades hay que situar los sistemas punitivos en una cierta economía política del cuerpo, incluso si no apela a castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos suaves que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata, del cuerpo y de las fuerzas y sus fuerzas, de su utilidad y de su docilidad, de su distribución y de su sumisión. Es legítimo, sin duda alguna, es legítimo, sin duda alguna, hacer una historia de los castigos que tenga por fondo las ideas morales o las estructuras jurídicas. Y más abajo dice, pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político, las relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata, lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan en unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos. Este cerco político del cuerpo va unido de acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas a la utilización económica del cuerpo. El cuerpo es, en buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de dominación como fuerza de producción, pero en cambio su constitución como fuerza de trabajo solo es posible si se haya prendido en un sistema de sujeción. y eso es lo más importante, es decir, ¿cómo es que podemos convertir los cuerpos en fuerzas de trabajo? Y es justamente la clave, ¿cómo podemos construir una subjetividad que esté sujeta y al mismo tiempo sea fuerza de trabajo? Es decir, útil y productiva. Eso es lo único que importa. ¿De acuerdo? Y por eso es que se va a construir todo este sistema para atrapar precisamente a los cuerpos. Es decir, por un lado a los individuos y después el todo social. Y finalmente, si el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez un cuerpo productivo y un cuerpo sometido. Es decir, si ustedes lo piensan, seguimos ahí. Es decir, no ha variado mucho, quizá los métodos han cambiado, pero seguimos nosotros. Es decir, tenemos que ser útiles, tenemos que ser, tenemos que tener ciertas categorías para poder ser respetables, etcétera, etcétera. No sé, digo, perdón, es que te estaba viendo a ti, pensando en tu traje. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo llego a tu... ¿Tú dónde trabajas? En la Suprema Corte. ¿En qué? En la Suprema Corte. ¿En qué? En la Suprema Corte. Si tú llegaras como yo, ¿podrías llegar? Claro. ¿Sí? Es un rebelde, ¿no? Es un rebelde, absolutamente, ¿no? Es decir, claro que no, ¿no? Es decir, si vas a cuantar las críticas, pues sí, ¿no? ¿Sí? Es decir, claro, si vas a soportar todo lo que van a decir de ti, todo lo que no vas a escuchar que van a decir de ti y que vas a saber que tú y que vas a interpretar, etcétera, etcétera, sí lo harías. ¿Me explico? Pero ahí está ya una sociedad disciplinaria, una sociedad que nos está exigiendo, que me está diciendo lo que debo hacer, lo que debo pensar, cómo debo de actuar, cómo debo sentir, cómo debo de manejarme. ¿Sí me explico? Es aterrador, absolutamente, ¿no? Cuando vemos todo eso, es decir, vean ustedes, ¿por qué están ustedes aquí en esta escuela? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Sí. Filósofa, ¿no? ¿Y por qué no te pones a filosofar? Pero quieres hacer una tesis, ¿no? Y quieres un título. Sí. Y después la maestría. Y después el doctorado. Y después el postdoctorado. Y viajar, y irte así al extranjero, y a dar conferencias. ¿Sí? ¿Verdad? Todos queremos eso. Es decir, nadie se ha perdido. ¿Me explico? Todos estamos en eso para ser útiles, para ser funcionales, para estar dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque si hacemos lo contrario, no somos aceptados. ¿Quién resiste eso? ¿Quién resiste eso? Nadie, absolutamente. ¿Me explico? Es decir, somos rebeldes a veces. Hasta incluso somos rebeldes como se debe ser rebelde. ¿Sí? Es un poco ridículo todo esto, ¿no? Pero bueno, vean ustedes dónde se empieza a elaborar todo esto que somos. No está alejado. Estamos hablando del siglo XVII. Y eso es esto que hoy, que parece tan lejano a nosotros, está funcionando. Funciona de una manera perfecta. Perfecta. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir para atormentarlos un poco más. ¿Sí? Siempre es, pues, del cuerpo del que se trata. Del cuerpo y de sus fuerzas. De su utilidad y de su docilidad. ¿Sí? De la distribución y de su sumisión. Es decir, ¿cómo distribuimos el cuerpo? ¿No? Piensen ustedes. Es decir, aquí, por ejemplo, eso que se dice como simpático, ¿no? Es así como un coliseo. ¿No? Un coliseo venido a menos. Entonces, claro, lo vemos nosotros por el coliseo y está ordenado. ¿Para qué? Pues, para que todos estén fijos. ¿Sí? Aquí hubo un movimiento revolucionario en la facultad porque antes estaban todas las sillas atadas o atornilladas al piso. Pero entonces, como un, un, ¿cómo se llama? Una revolución bárbara. Entonces, quitaron las tarimas que había. ¿Te acuerdas? Unas tarimas. Claro, el ejercicio del poder, el que sabe, si el sujeto supo saber, soy yo. Y ustedes, pues, son como infantes, es decir, que se tienen que callar. Y, entonces, claro, yo de la clase y ustedes simplemente estaban atados a una silla que no podían mover. Bueno, la revolución fue quitar las tornillas y quitar simplemente la tarima. Fue una gran revolución. Ahora ya construimos otra vez, como en el siglo XVII. Se empieza a construir los foros. Los anfiteatros, ¿no? Sí. ¿Es Dios? No. Dile que no moleste, por favor. Sí. Después vamos a hablar de eso. Es que es muy lindo todo. Bueno, de alguna manera, decimos, claro, entra todo esto, no es casual. Estamos hablando de que estamos hablando del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad, de su docilidad, de su distribución. Y uno dice, ¿cómo distribución? Claro, los cuerpos se distribuyen, como las fábricas, como las escuelas. ¿Ustedes se acuerdan de su primaria? Yo me acuerdo de mi nefasta, como tuve muchas primarias, eran todas nefastas, iguales. ¿Se acuerdan ustedes todavía de las primarias? ¿Tú podías cambiarte de salón? ¿Te podías cambiar tú de lugar? ¿Te fijaban en un lugar? Entonces, ya los profesores están ciegos, ¿no? Sí, ya sé quién eres, ¿no? ¿Sí? Y tú sabes tu lugar, estás localizable, estás ubicado, estás geográfica y topológicamente ya dado. Te enseñan a tener un lugar en el mundo, ¿sí? Ese es tu lugar fijo, pero te fija en la mente, no te fija en el cuerpo nada más, te fija en el alma, ¿me explico? Ese es el problema. ¿Cómo construye una subjetividad? ¿Cómo se construye una subjetividad? A base de la amenaza, ¿no? ¿O qué hacen los profesores? Amenazamos. Somos profesionales de la amenaza, ¿o no? ¿Sí? Piensen en su primaria, yo no sé, suponga su secundaria, ya no, y mucho menos aquí, ¿no? Pero bueno, el cuerpo pues, está inmerso, decíamos, en un campo político, ¿sí? Es decir, hay un conjunto de relaciones que están operando, ¿sí? Frente a él, en él, a través de él, etcétera. Es decir, el cuerpo no es un cuerpo solitario, no es el cuerpo de Alberto Constante, es el cuerpo de Alberto Constante en circunstancias determinadas que va moviéndose y va generando movimientos también alternativos y eso me va atravesando y me va demarcando y me va situando, ¿sí? Nunca escapo a una topología del cuerpo, siempre estamos en una topología y ahora con los aparatos estos, ¿sí? Como ese, peor tantito, ¿sí lo ven? El siglo XVII, no más que en el XXI, ¿sí? Bueno, el cuerpo de los individuos es esencialmente la superficie de inscripción decíamos de suplicios y de penas, ¿sí? El cuerpo estaba hecho para ser supliciado y castigado, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVI y XVII, ¿no? Ya en la instancia de control surgen a partir del siglo XIX cuerpos, los cuerpos adquieren una significación totalmente diferente, ¿sí? Podríamos decir que el cuerpo es siempre un cuerpo supliciado, ¿sí? Sí, sí, perdón, el cuerpo no es más que lo que debe ser supliciado, sino que también debe ser formado, reformado, conformado, corregido, ¿cómo se llama? Transformado para recibir aptitudes y un cierto número de cualidades y calificarse como cuerpo capaz de trabajar. Entonces, déjenme leerles tantito, ¿sí? Prometo que ya no les voy a leer mucho, ¿eh? ¿Dónde está? Dice, es decir, que puede existir un saber del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento y su dominio y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas. Ese saber y ese dominio constituyen lo que podría llamarse una tecnología política del cuerpo. Es decir, no es un saber, sino es una práctica en realidad, ¿no? Indudablemente esta tecnología es difusa, rara vez formulada en discursos continuos y sistemáticos. Se compone a menudo de elementos y de fragmentos y utiliza una herramienta y unos procedimientos inconexos. Es decir, hay una terminología política que se le aplica al cuerpo para distribuir justamente todas sus posibles cualidades, ¿de acuerdo? Se van a fomentar sus cualidades, ¿sí? En última instancia, diríamos, es ella misma en sus mecanismos y sus efectos se sitúa a un nivel muy distinto. Se trata, en cierto modo, de una microfísica de poder, ¿sí? Que los aparatos y las instituciones ponen en juego pero cuyo campo de validez se sitúa, en cierto modo, entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Ok. Bien. Diríamos entonces, se trata entonces de, en definitiva, no del castigo, no del suplicio, sino más bien de estrategias de sujeción. ¿Sí? Es decir, por eso, por ejemplo, por eso Foucault cuando se une al grupo de Encontra de las Cárceles, bueno, él, claro, él se da cuenta que no va a ningún lado, ¿no? Es decir, él está haciendo ese estudio, se pone a hacer ese estudio y al final se da cuenta de que hay una práctica y hay un servicio que está utilizando, vamos, que está puesto al Estado, ¿sí? ¿Y qué es de lo que se ocupa justamente las prisiones? Que las prisiones no van a remediar nada absolutamente, que no van a mejorar a nadie absolutamente, que estas cosas, por ejemplo, que se llaman reformatorios o ¿cómo se llaman los programas estos de reinserción social? ¿Sí? Sí, algo de reinserción social, ¿no? Les cambian los nombres, ¿no? Y hay unas prácticas, en fin, nada, no sirve para nada. Readaptaciones fue el sexenio de Salinas, ¿sí? Y después otros. En fin, va cambiando y ¿qué es lo que sucede? Nada. No cambia. ¿Por qué? Pues porque finalmente, si ustedes ven, por ejemplo, lo que se llama las cárceles, son las universidades, ¿no? Del mal, ¿sí? Y los, y los, estos para menores, si, ya no sé cómo se llamarán, estas como carcelitas para los menores, hay una aquí en San Fernando, ¿sí? Pues son las preparatorias del mal también. No, es correccional, ese era en mi tiempo. Cuando yo era joven, once upon a time, the fucking life, ¿sí? Este, cuando Cristo dijo a tus discípulos, así se llamaban correccionales. Ahora ya no. Eso, centros, ¿quién dijo? Sí, se llaman centros de internamiento, ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo porque yo hice un estudio para ellos y para gobernación, entonces me fui, fíjense ustedes, que fue una cosa muy linda, porque llego yo, pues a ir al estudio y de pronto llega un chamaquito en una ambulancia y se baja, ¿no? todavía con su aparato aquí, ¿no? Y entonces le digo al director, ¿qué le pasó, eh? No, hombre, es que estaba escalando la pared y se cayó y se encajó un palo de escoba en el ano. Yo dije, guau, qué tino, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió que lo violaron? ¿Sí? Y si no se dejó, le metieron un palo. Se acabó. Es decir, de veras, en serio, ese chico va a ser una gente que va a reformarse, que no sabemos de qué, Pero bueno, ¿sí? ¿De veras va a reformarse? Es una crueldad infinita, absolutamente. ¿Sí? Es una absoluta estupidez eso. Pero bueno, es lo que se da cuenta justamente Foucault y eso le sirve para entender que justamente lo que sirven las prisiones, lo que sirve toda esta parafernalia que ha venido creándose a través de la historia, son simplemente estrategias de sujeción. ¿Sí? Bien, para ello, pues, no solamente se recurre a la violencia o a la ideología, sino también al cálculo, a la organización, a las técnicas, ¿sí? Es decir, hay una serie de técnicas del detalle, ¿no? Hay una finura en el detalle para poder atrapar a las almas de los sujetos, ¿no? Hay una ciencia, pues, del cuerpo, ¿sí? Que no es propiamente el conocimiento del funcionamiento, sino más bien del manejo de las fuerzas, ¿sí? Estos conocimientos constituyen, como decíamos, una tecnología política del cuerpo, difusa, multiforme y raramente formulada en sus discursos, ¿no? Se trata, como decíamos aquí, un poco de una microfísica de poder y por ello podemos pensar que el poder no es una propiedad, ¿sí? A partir de que nosotros entendemos que es una microfísica de poder, es decir, estamos acostumbrados en la interpretación, por ejemplo, este, marxista en que el poder simplemente hay alguien que ejerce el poder y hay quienes se subsumen al poder, se someten al poder y sufren el poder. En cambio, con Foucault empezamos a ver que es una red, ¿sí? Como la web, ¿sí? En que todas las partes ejercen poder. Entonces, no hay alguien que ejerce el poder. Podemos encontrar a personas que puedan tener poder, pero al final de cuentas todos ejercemos poder. Somos atravesados por el poder. El poder no se estaciona, el poder atraviesa los cuerpos. Por eso decíamos, es decir, al final de cuentas el poder no es una propiedad, nadie tiene el poder, ¿sí? Sino simplemente son una estrategia constituida, decíamos, por disposiciones, por maniobras, por tácticas, técnicas, funcionamientos, etcétera, ¿sí? Es lo que se va a llamar después como dispositivos, ¿sí? Es decir, los dispositivos, acuérdense ustedes, si bien lo vieron, los dispositivos en realidad son todo, es todo absolutamente, ¿sí? Son desde las éticas, la filosofía, todo absolutamente es un dispositivo, una, ¿cómo se llama? Un memorándum es un dispositivo, un reglamento es un dispositivo, la cuarta T es un dispositivo, ¿sí? Los discursos mañaneros también es un dispositivo, ¿no? Sí, pues a todos nos marean absolutamente, quedamos así, ¿sí? como alucinados un poco, ¿no? Perdón si alguien es de la 4T, ¿sí? Yo voté por él, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que cada vez me aterra más, ¿no? Sí, este, los dispositivos, sí, los dispositivos, desde luego, ¿no? Sí, de ese modo, pues, digamos, el cuerpo aparece como una realidad histórica en la que se articulan los afectos, ¿sí? De cierto tipo de poder y ciertas formas de saber. Se trata entonces de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos, ¿sí? A partir de la tecnología política de cuerpo en la que podría leerse una historia común de las relaciones de poder, ¿sí? Y de las relaciones del objeto. De manera que, por medio del análisis, de lo penal como técnica de poder, se podría comprender a la vez cómo se ha podido dar nacimiento justamente al hombre como objeto de saber, ¿sí? Es decir, las tecnologías punitivas lo que van a hacer es dar justamente van a poder crear las condiciones de posibilidad para el nacimiento del hombre como un objeto de saber, ¿de acuerdo? ¿sí? Para un discurso con un estatuto científico, ¿sí? Es decir, qué es lo que estamos ya viendo como todas las disciplinas, sí. Vigilar y castigar es al mismo tiempo una genealogía de la sociedad disciplinaria y de las ciencias humanas, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿no? Sí, porque no solamente decíamos, sí, cómo se creó, digamos, esta subjetividad como un sujeto de saber y como un objeto de poder, sino también cómo se crean las ciencias humanas, cómo se tejen en las ciencias humanas para justificar un hecho totalmente anómalo que es, sí, pasar de suplicio al castigo, ¿sí? Y después a las sociedades disciplinarias, ¿sí? De alguna manera diríamos que estas técnicas de poder y del cuerpo crean una anatomía política del cuerpo cuya finalidad es producir, como decíamos, insistiendo en ello, una cuerpos útiles y dóciles o si queremos, ¿sí? Útiles en la medida de su docilidad, ¿sí? Es decir, no todos van a servir para todo, no todos van a mostrar la misma docilidad y esa docilidad es la que se tiene que ir justamente afinando para ubicar esos cuerpos en la mayor utilidad, ¿de acuerdo? Es lo que importa, docilizar para utilizar. El objetivo, pues, ¿sí? De las disciplinas es aumentar la fuerza económica del cuerpo, ¿sí? Al mismo tiempo que se reduce la fuerza política. Por ello, debemos considerar la disciplina desde un punto de vista positivo o productivo como generadora de la individualidad, ¿sí? Ahora bien, lo que se enfatiza es, decíamos, el cuerpo. Este énfasis del cuerpo permite a las sociedades disciplinarias, ¿sí? Elaborar y diseñar al cuerpo mismo, ¿sí? Es decir, hay un cuerpo que es el territorio de las penas y los castigos, pero al mismo tiempo también se diseña el cuerpo, ¿me explico? No es simplemente nada más que ya esté el cuerpo, sino que tenemos que diseñar el cuerpo, ¿sí? En ese sentido, esto permite observar que el encierro no constituye un elemento propiamente de primer orden, puesto que obedece a lógicas de poder que se sirven de él de diversas formas, ¿sí? El encierro de la locura, como decíamos, en el hospital o en el manicomio, no es equivalente, tampoco se parece, son los términos que se utilizan, pero no es equivalente al encierro de los delincuentes ya en el siglo XVIII o en el siglo XIX. La locura responde a una forma de exilio, ¿sí? De expulsión o de exclusión. En cambio, el encierro de los delincuentes obedece propiamente a un modelo de control, de fabricación y de producción, ¿sí? Es decir, se crea, se controla a los presos, se crean, ¿sí? Se fabrican a los presos y se producen a los presos, ¿sí? Es decir, sirven a una función. Bien, Historia de locura y vigilar y castigar describen, entonces, dos diagramas, ¿sí? Distintos, pero complementarios de relaciones de poder y configuración de la subjetividad, ¿sí? Es decir, lo que decíamos, el poder genera saber, el poder produce saber. Las lógicas de exclusión y las técnicas de inclusión se dan justamente en vigilar y castigar. En vigilar y castigar también el cuerpo aparece como un objeto privilegiado de legislación política dentro de una sociedad moderna, ¿sí? Esta, dicha intervención puede ser descrita de acuerdo con diferentes modos según como nos acercamos al cuerpo, ¿sí? De relaciones de poder, ¿sí? Que se desprende de diversos sistemas de penalidad. Foucault va a fijar cuatro reglas fundamentales para hacer el análisis de la penalidad, ¿sí? Esto viene en la página 28, ¿sí? No, 30. Dice, uno, no centrar el estudio de los mecanismos punitivos en sus únicos efectos represivos, en un único aspecto de sanción, sino reincorporarlos a toda la serie de efectos positivos que pueden inducir incluso si son marginales a primera vista, ¿sí? Después, el número dos, dice, analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de reglas de derecho o como indicadores de estructuras sociales, sino como técnicas específicas del campo más general de los demás procedimientos de poder, es decir, adoptar en cuanto a los castigos las perspectivas de una táctica política. En tercer lugar, el lugar de tratar la historia del derecho penal y de las ciencias humanas como dos series separadas cuyo cruce tendría sobre la una y sobre la otra, sobre las dos quizá un efecto según se quiera perturbador o útil, buscar si no existe una matriz común y si no se desprenden ambas de un proceso de formación epistemológico jurídico. Y cuatro, examinar si esta entrada del alma en la escena de la justicia penal y con ella la inserción de la práctica judicial de todo un saber científico no será el efecto de una transformación en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las relaciones de poder. ¿Sí? Bueno, en ese contexto podríamos decir se puede identificar tres tecnologías fundamentales de poder que resultan claves para el proceso histórico de apropiación de los cuerpos y que son justamente lo que va a establecer el propio Foucault. El suplicio como la primera técnica de castigo como segunda y la disciplina como el tercero. En el suplicio, la primera de las tecnologías de suplicio y ya estamos un poco avanzando más, la característica central de suplicio consiste en hacer una escenificación propiamente en un combate desigual y disimétrico entre el súbdito y el soberano. Si ustedes lo ven por ejemplo así empieza a castigar Damien fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París a donde debía ser llevado y conducido en una carreta fíjense ustedes que terrible desnudo en camisa con una hacha de cera concendida de 2 libras de peso en la mano después en dicha carreta a la plaza de Grepe y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado deberá hacerle atenaseada las tetillas brazos muslos y pantorrillas y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio es decir que el parricidio no lo cometió simplemente eso después se supo que Damien era simplemente un labrador y que estaba un poco loco estaba enajenado y entonces él se huye desaparece llega a París y entonces ve que el rey baja de la carroza y él lo quiere abrazar pero el rey que era Luis XV que era un maricón absolutamente un horror se desmaya del susto y entonces claro el que le haya tocado al rey era ya justamente parte del ritual del regicidio y se le acusa de regicida en rigor no hizo nada ni le hizo nada al rey simplemente lo quería tocar entonces lo condenan y la condena es esta exhibición y esta laceración de su propio cuerpo en donde se va a inscribir la pena esto que está describiendo es la descripción de la pena que va a sufrir y que va a padecer y donde va a inscribirla en su propio cuerpo entonces por eso dice el cuchillo con que cometió dicho parricidio quemada con fuego de azufre y sobre las partes atanaseadas se le verterá plomo derretido aceite hirviendo pez resina ardiente cera y azufre fundidos justamente y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos es decir que también que cuando ya justamente Damien si ya le habían dicho todo esto vienen los cuatro caballos que son cuatro en realidad eran cuatro como se llaman estos los cuarterones esos caballos como son altísimos si percherones los percherones si los han visto son como edificios si yo me pongo a un lado vamos ni siquiera la grupa me queda el grupo aquí tendría que tener de veras como una escalera para poder subir a esos unos animales gigantescos entonces imagínense ustedes cuatro estirados por cuatro y el cuerpo como decía Spinoza si de veras no sabe uno lo que puede el cuerpo y entonces lo estiran lo estiran y se pasan cuatro horas estirándolo y él en los gritos y no lo desmembran hasta que llega el verdugo y lo tiene que cortar para que pueda ser desmembrado ¿me explico? todo esto vivo ¿sí? es decir algo está pasando que es el suplicio en donde justamente lo que se tiene que es hacer la exhibición del mal del daño y se tiene que restituir a la sociedad ese daño o cuando menos más bien al rey ¿sí? y el rey demanda que sea público ¿sí? esa demanda de lo público hace precisamente que también se convierta también todos los suplicios justamente en algún espectáculo un espectáculo aterrador porque se empieza a acostumbrar la gente ¿no? es decir de alguna manera el suplicio lleva también el mensaje de que esto te puede pasar si tú sigues estos pasos pero hombre lo que empieza a suceder es que toda la gente se empieza a acostumbrar a ellos y entonces es un espectáculo la gente compraba incluso no había boletos pero compraron lugares un día un día de anticipación para estar ahí ¿no? si viendo cómo se hacían todas esas cosas ¿no? en fin hasta que finalmente el poder se da cuenta de que esto ha obviado ya toda la forma disciplinaria y que ya no está funcionando y entonces va a ser cuando cambie pero bueno ahorita sigamos aquí es decir aquí lo que tenemos entonces digamos si nada más déjenme acabar de leer esto dice finalmente se le descuartizó refiere la Gasset de Amsterdam esta última operación fue muy larga porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar de suerte que en lugar de cuatro hubo que poner seis y no bastando aún esto fue forzoso para desmembrar los muros del dichado cortarle los nervios y romperle hachazos las coyunturas aseguran que aunque siempre fue un gran maldediciente no dejó escapar blasfemia alguna tan solo los extremos extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía Dios mío tened piedad de mí Jesús socorredme pero como es sordo pues no lo escuchó ¿sí? todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de San Paul que a pesar de su avanzada edad no dejaba de pasar momento alguno sin consolar al paciente y el exento butón etcétera 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 ¿sí? en fin si lo pensabas entonces aquí lo que acontece pues es una tortura infinita ¿sí? es decir a lo que un poder sin contrapeso somete a un cuerpo mínimo ¿sí? es decir ¿qué es lo que está sucediendo? el cuerpo del rey el rey el cuerpo del rey el doble cuerpo del rey como se le llama es el cuerpo la representación de la potestad del rey y aparte también el verdugo que es el que está fungiendo como ese doble del rey ¿sí? es el doble la doble figura del rey ¿sí? está sometiendo a una tortura infinita a un cuerpo mínimo es decir tiene que sentir el regicidio tiene que sentir la soberanía la soberanía del rey está puesta en el cuerpo ¿sí? este procedimiento penal tiende justamente también a la confesión un poco más adelante dice Foucault que a este suplicio se le agregaba también la tortura se le agregaba etcétera y también se le dice tenía que darse la confesión de alguna manera ¿sí? y por eso después Foucault va a estar en contra de toda la confesión porque la confesión es parte también del poder ¿no? es decir imagínense ustedes por ejemplo no sé las artes de la confesión lo que pueden acarrear es justamente todos los secretos del rey todos los secretos de las mujeres etcétera etcétera en fin pero bueno diríamos que la confesión es a la vez una prueba tan fuerte que no requeriría de otras ¿sí? y es una victoria diríamos ¿sí? como la considera por ejemplo todo el ¿cómo se llama? el poder soberano y después también la inquisición ¿sí? que se va a sentar sobre esa misma situación la va a comprender como una victoria sobre la acusada ¿sí? la confesión diría dice Foucault en la página 84 ¿sí? no perdón página 44 si ya no quedas ni veo dice la confesión acto del sujeto delincuente responsable y parlante es un documento complementario de una instrucción escrita y secreta de la importancia de que todo procedimiento del tipo inquisitivo concede a la confesión ¿sí? si nos acordamos por ejemplo ¿sí? es decir acuérdense ustedes por ejemplo que después se va a dar muchísimo juego al testigo al testimonio ¿no? es decir después no sé creo que recientemente hace mucho pero relativamente se quitaron las testimoniales ¿no? ¿sí? ¿tú sabes de eso? se quitaron las testimoniales sí se quitaron ¿no? como forma acusatoria no tiene tanta validez como antes ¿no? ¿o sí? ¿sigue teniendo tanta validez? si yo te acuso a ti que me violaste no claro no tiene validez pero se tiene que desahogar ahorita ante el juez sí pero por eso pero tiene mucha validez la confesión normalmente las declaraciones orales son la base sobre la cual están trabajando ah claro los ministerios públicos y sí cambió hay una rehabilitación de las declaraciones orales de las declaraciones orales pero la parte testimonial sigue siendo importante pero también está la parte forense que es más importante que ha tomado una parte muy relevante ya porque son pruebas materiales sí y no subjetivas no necesariamente subjetivas claro porque el testimonio es siempre subjetivo ¿no? así es ok bueno entonces por eso digamos que la confesión sí era algo que de alguna manera es un documento ¿sí? que está avalando propiamente y que justifica el suplicio mismo ¿sí? en ese sentido por eso dice como se llama Foucault que esta es una prueba tan fuerte que no requeriría de otras y a pesar de que ha sido conseguida con base en la tortura dice no importa pero es la confesión ¿sí? la que se considera como una victoria sobre el acusado por otro lado esa misma confesión debía ser obtenida respetando ciertas formalidades y garantías ¿sí? es decir no es simplemente cualquier cosa ¿no? a pesar decíamos del uso de la fuerza que se aplica y la coerción de la tortura se requiere dice Foucault se requería de que fuera espontánea ¿sí? entonces claro después de la tortura todo era espontáneo ¿sí? bien aquí pues en este en este ejemplo que pone Foucault de Damien que es uno entre miles de los que se dieron en esta época lo que podemos que es ver que es el cuerpo es dividido desmembrado desarticulado por otro cuerpo que es el cuerpo del rey y que es el cuerpo doble como decíamos ¿no? el dispositivo disciplinario tiene como objetivo justamente la singularidad somática ¿sí? el objetivo de las disciplinas es convertir ese cuerpo necesariamente en el sujeto de una relación de poder ¿sí? y de este modo fabricar individuos ¿sí me siguen? ¿sí? en ese sentido el individuo no es otra cosa más que un cuerpo sujetado ¿sí? la construcción de sujeto de un individuo no es otra cosa más que la definición de un cuerpo sujetado en esa escena pues el poder diríamos captura el cuerpo en un sistema de dolor prolongando justamente ¿sí? la ecuación entre la gravedad de la falta y el sufrimiento físico que habrá de recibir el condenado el acusado entonces no tiene acceso absolutamente a la identidad de los denunciantes al conocimiento de las de las declaraciones ¿sí? es simplemente nada más puesto en materia penal la verdad ¿sí? que es para el soberano y sus jueces ¿sí? que son los que tienen derecho a saber a tener ese conocimiento o este poder exclusivo ¿sí? este carácter opaco del proceso se contropone claramente decíamos con la transparencia del castigo que se expresa en la espectacularidad del suplicio ¿sí? todo el proceso es absolutamente oscuro ¿sí? frente a la claridad que tiene el suplicio ¿sí? el suplicio pues entonces funciona como un mecanismo de restauración del poder soberano ¿sí? por eso es que se está constantemente dando por eso es que después también la inquisición va a tomar parte de esto ¿sí? es decir ¿de qué soberano? del papá del soberano de Dios en última instancia es decir Dios es el que está ahí puesto delante y por eso son los suplicios ¿sí? tan brutales de la inquisición es la tecnología pues política del suplicio se reúnen el momento de la verdad judicial y la violencia del castigo en un mismo foco que será el cuerpo se abandona pues en un momento dado ¿sí? el suplicio y se da paso a otra tecnología que va a ser una tecnología que es capaz de castigar mejor ¿sí? ya no en función de que el suplicio ya no tenía esta digamos esta retribución moral ¿sí? porque ya no está teniendo los efectos para poder restaurar la moralidad de las personas entonces justamente se inaugura una tecnología que va a ser la tecnología del castigo ortopédico ¿sí? es decir si lo pensamos dice dice en la página 77 dice que las penas sean moderadas y proporcionadas a los delitos que la muerte no se pronuncie ya sino contra los culpables de asesinato y que los suplicios que indignan a la humanidad sean abolidos esto digamos sería como la protesta contra los suplicios dice Foucault se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII entre los filósofos y los teóricos del derecho entre juristas curiales y parlamentarios en los cuadernos de quejas y en los legisladores de las asambleas hay que castigar de otro modo deshacerse ese enfrentamiento físico del soberano con el condenado desalazar ese cuerpo a cuerpo que se desarrolla entre la venganza del príncipe y la cólera contenida del pueblo por intermedio del ajusticiado y del verdugo es decir aparentemente como decíamos al principio del suplicio de la exhibición del dolor del dolor infinito pasamos al castigo el castigo ortopédico el castigo tiene entonces justamente eso de que ya no se trata de hacer un suplicio sino más bien de llevar precisamente al castigado a las mazmorras y ponerlo ahí a disposición porque no se va a tratar de castigar ya el cuerpo si como decíamos se va a tratar de castigar el alma el alma para hacer una corrección una ortopedia moral es decir lo que va a sufrir es un desde luego que siempre hay un suplemento de castigo del dolor del cuerpo pero evidentemente no está enfocado hacia el cuerpo va a haber no sé como se llama las penas por ejemplo de picar piedra de levantar piedra de hacer hoyos etcétera etcétera vamos trabajo de campo incluso pero al final se les quita un poco la comida se les reza el agua hay un castigo suplementario del cuerpo pero no es el foco de atención no es el cuerpo sino repito es el alma lo que se trata de corregir es el alma lo que se trata de corregir es la subjetividad del individuo en ese sentido pues decíamos se hace necesario que el castigo se administre entonces y esto exige un conocimiento mucho más preciso más complejo de un antiguo saber sobre el dolor físico del condenado aquí el cuerpo dice Foucault vuelve a decir una verdad el cuerpo va a volver otra vez a hablar en la prisión el cuerpo decíamos se convierte no en el objetivo sino en el instrumento de la punición es decir el cuerpo solamente es un instrumento en el que se va a ver reflejado moralmente o espiritualmente el dolor si se le encierra si se le hace trabajar es para privar al individuo simplemente de una libertad que se considera peligrosa y ese es el punto es decir que es lo que estamos viendo nosotros ya no es el castigo del rey o de la soberanía del rey sobre el cuerpo sobre el cuerpo del condenado sino ahora lo que se trata justamente es de otra cosa si se trata propiamente de ver cuál es la peligrosidad de ese sujeto y controlar la peligrosidad si es decir la peligrosidad va a tener una función y esa función tiene que ser aprovechada de acuerdo es decir empezamos a ver la utilidad como de esa parte que ya habíamos visto nosotros la utilidad de los cuerpos como la docilización y la utilidad aquí empieza a afinarse mucho más ¿sí? ¿por qué? porque ya estamos viendo la peligrosidad la utilidad del cuerpo ¿sí? bien el cuerpo según esta penalidad es aferrado en un sistema de cohesión y de privación de obligación y de prohibición ¿sí? aún en la pena de muerte el contacto cuerpo a cuerpo entre los ejecutores y el ejecutado es reducido al mínimo ¿sí? es decir no hay propiamente contacto ¿no? eso lo pueden ustedes ver todavía por ejemplo en la actualidad por ejemplo en las penas en Estados Unidos si hay poco contacto ya cuando están en el carril en el carril de la muerte ¿cómo se llama? en el pasaje de la muerte en el pasillo de la muerte ¿no? prácticamente no tienen contacto con nadie ¿sí? el criminal pues aparece como el enemigo del pacto ¿sí? y no se enfrenta ahora al cuerpo del rey sino se enfrenta al cuerpo social ¿sí? y aquí es donde cambia todo ¿sí? aquí es donde donde justamente ya no es la soberanía del rey ¿sí? a la que está se tiene que restituir sino que se va a tener que restituir al todo social es decir ahí está ya junto con el castigo vienen también los tratados esos que se han hecho o cuando menos estas ideas que funcionaron en el siglo XVII XVIII que son el contrato social los distintas formas de los contratistas y a partir de ese contrato social si cualquier cualquier delito que se cometa no es ante la soberanía del rey sino justamente ante el cuerpo social al que se está fustigando entonces el cuerpo social es el que demanda propiamente la restitución de este ¿cómo se llama? de esta herida ¿sí? entonces por eso diríamos entonces que lo que se está jugando propiamente aquí es esta nueva nueva noción que se está creando y que es decíamos el cuerpo social ¿se acuerdan ustedes que al principio habíamos dicho ¿no? como digamos que había una anatomopolítica del cuerpo que era el individuo con el suplicio y después con el castigo va a haber una una biopolítica del cuerpo ¿sí? es decir ¿por qué? porque la biopolítica ya no se está buscando justamente al individuo sino se está buscando al todo social ¿sí? bueno dice pues Foucault el castigo abandona el dominio de la percepción casi cotidiana para entrar en el territorio de la conciencia abstracta ¿sí? reemplaza el ritual de la sangre ¿sí? por un discurso psicológico socializador moralizante que tiene pudor de tocar el cuerpo en cuanto tal ¿sí? es decir se empiezan a crear estos conocimientos estas ciencias ¿sí? que son las ciencias ¿sí? que son las que van a estudiar no el cuerpo sino el alma es decir van a descubrir justamente eso que habíamos nosotros hablado de que se va ¿cómo se llama? abrir el campo para el lomo psicológico ¿sí? es decir hoy por ejemplo no sé en México en México no tengo mucha idea pero creo que sí también ya están vamos los estudios psicológicos etcétera ¿no? y los inimputables etcétera blablabla y todo eso ¿no? este bueno es un poco esos resultados de lo que ha venido dándose a través de la historia ¿no? si al final México no tiene mucho esto ¿no? que tendrá 40 o 50 años más o menos nada absolutamente si lo estamos considerando el siglo XVIII nada absolutamente bien la guillotina pues por ejemplo representaba una asepsia del castigo frente a la ruidosa mecánica del patíbulo ¿sí? pero en realidad eso no importa hay un nuevo territorio que ya no es el cuerpo sino el alma el alma ¿qué es el alma? para todos los legisladores el alma es el resultado de procedimientos de castigo de vigilancia y de coacción ¿sí? es decir ¿de qué estamos hablando? en realidad no estamos hablando del alma sino estamos hablando de algo que es mucho más contemporáneo y que es la creación de la subjetividad la subjetividad si la entendemos nosotros como estas formas de vivir el mundo de sentir el mundo de participar de esto que llamamos nosotros como la interioridad humana ¿sí? esas formas en donde justamente están las decisiones donde podemos nosotros hablar dialogar con nosotros mismos etcétera es decir esta conformación de estas formas de sentir y participar del mundo es lo que se está creando ¿sí? y es lo que se crea justamente con el castigo ¿sí? por eso decíamos el alma es el resultado de procedimientos de castigo de vigilancia y de coacción por eso diríamos entonces el digamos la vigilancia o el examen pericial psiquiátrico cumple el rol fundamental puesto justamente que proporciona a la tecnología del castigo un conocimiento sobre el individuo es decir ¿quién es el individuo? hacemos un estudio psicoanalítico psiquiátrico o psicológico y podemos entender ¿por qué? ¿sí? ha delinquido cuáles son las razones justamente que lo llevaron a delinquir cuando justamente nosotros no teníamos antes absolutamente nada ¿por qué? porque estamos considerando que hay un ovo psicológico ¿sí? bien y además esas esas digamos ciencias han sido creadas justamente por el poder para saber es decir el poder genera saber y alcanza saber ¿sí? se inscribe pues en este punto esa noción fundamental de la criminología y la penalidad hacia finales del siglo XIX que es lo que habíamos hablado diciendo es la peligrosidad ¿sí? y por eso si ustedes se acuerdan por ejemplo hay un libro que Foucault retoma que es de Pierre Rivière ¿sí? que justamente es una biografía que él escribe y en donde dice yo, Pierre Rivière maté a mi padre a mi madre a mis hermanos y hace una descripción impresionante ¿no? es justamente esta descripción de cómo minuciosa de cómo va elaborando y cómo va matando y aniquilando a toda su familia hace precisamente que se analice desde el punto de vista psiquiátrico y entonces se declararía como un imputable ¿sí? es decir que no es capaz de ser imputado por la ley de alguna manera entonces diríamos que todo ese saber psiquiátrico y psicológico lo que hace es relevar a la lógica del suplicio ¿por qué? porque ya no se juzgan los delitos ¿sí? se debe pronunciarse más sobre lo que es el delito mismo ¿sí? es decir se crean una serie de poderes colaterales que le permiten expandir el control de los individuos por todo el cuerpo social y lo hace a través de instituciones psicológicas psiquiátricas criminológicas médicas y pedagógicas es decir si lo pensáramos son todos los discursos que se van creando precisamente para avalar y para restituir ¿sí? la sin razón en el caso de los locos o los delitos como cuestiones que se pueden ser racionalizadas de esta manera diríamos se empieza o se inicia lo que llamaríamos como la ortopedia social de la mano justamente de una tecnología política del castigo que atraviesa el cuerpo con la meta de la corrección del alma ¿sí? este segundo sistema que decíamos del castigo se sustenta en la individuación creciente de aquellos sobre los cuales se aplica un poder sin rostro y un castigo silencioso que son los individuos peligrosos para el control de los sujetos y en ese contexto es donde va a aparecer este nuevo tratamiento político que se va a llamar la disciplina y que es el objeto de todo lo que venimos aquí a ver ¿no? es decir si vemos en la página 139 dice fíjense ustedes es impresionante ¿no? es decir ¿cómo se va a tratar la disciplina? es decir ¿cómo empieza Foucault? que es un gran escritor desde luego ¿no? las metáforas son maravillosas ¿no? sí ahora que rápido sí dice he aquí la figura ideal del soldado tal como se describía aún a comienzos del siglo XVII el soldado es por principio de cuentas alguien a quien se reconoce de lejos lleva en sí unos signos los signos naturales de su vigor y de su valentía las marcas también de su altivez su cuerpo es el blasón de su fuerza y de su ánimo y si bien es cierto que debe aprender poco a poco el oficio de las armas esencialmente batiéndose habilidades como la marcha actitudes como la posición de la cabeza dependen en buena parte de una retórica corporal del honor ¿sí? si se van viendo es decir cómo se va ordenando absolutamente todo la posición la forma de la cabeza el cuerpo cómo de estar los hombros etcétera etcétera no es trivial es decir si los vemos en los desfiles no es trivial verlos que van parejos ¿no? ¿sí? es decir y cómo se manejan cuando están infirmes cuando están en descanso todos son exactamente iguales ¿por qué? porque hay una determinación y un dibujo absolutamente sobre el propio cuerpo hay un diseño del cuerpo no cualquiera es un soldado a final de cuentas ¿sí? es decir los signos para reconocer a los más idóneos en este oficio son los ojos fíjense que maravilla son los ojos vivos y despiertos la cabeza erguida el estómago levantado es decir una gente con una panza es decir evidentemente que no para nada absolutamente no ¿sí? los ojos vivos y despiertos la cabeza erguida el estómago levantado los hombros anchos los brazos largos los dedos fuertes el vientre hundido los músculos gruesos las piernas flacas y los pies secos porque el hombre de tales proporciones no podrá dejar de ser ágil y fuerte ¿sí? ve la utilidad ¿no? es decir ¿para qué queremos este diseño de este cuerpo? este cuerpo es el que necesitamos este cuerpo es el que va a ser justamente siempre alguien utilizable alguien que va a ser ágil y fuerte ¿sí? llegado a Piquero el soldado deberá al marchar tomar la cadencia del paso para tener la mayor gracia y gravedad posibles porque la pica es un arma honorable que merece ser llevada con un gesto grave y audaz segunda mitad del siglo XVIII el soldado se ha convertido en algo que se fabrica ¿sí? de una pasta informe de un cuerpo inepto se ha hecho la máquina que se necesitaba se han corregido poco a poco las posturas lentamente una coacción calculada recorre cada parte del cuerpo lo domina la pliega el conjunto lo vuelve perpetuamente disponible y se prolonga en silencio en el automatismo de los hábitos en suma se ha expulsado al campesino y se le ha dado el aire de un soldado ¿sí? es decir si lo vemos de alguna manera diríamos esto es lo que está ya como una metáfora indicándonos qué es lo que va a ser una sociedad disciplinaria ¿sí? es decir no es baladiertos el hecho de que nosotros veamos que en el siglo XVIII casi final del siglo XIX principios de siglo XIX pero se crean estos cuerpos ¿sí? que son cuerpos militares donde va a haber un cuartel y que va a ser precisamente lo que va a cruzar también todos esos ordenamientos esta rigidez toda esta distinción toda esta ¿cómo se llama? catalogación de los movimientos catalogación de las de las formas en que debe estar parado en que debe de comportarse en que debe de ver en que debe de asumir etcétera si se va a duplicar a replicar ¿sí? ya justamente en las escuelas en los seminarios etcétera etcétera las fábricas es decir de una u otra manera se van a estar replicando ¿sí? porque hay ordenamiento ¿se acuerdan ustedes? yo no sé ustedes vieron ¿cómo se llama? la de Chaplin la película de Chaplin tipos modernos ¿sí? yo creo que todo el mundo la vio ¿no? es decir ¿qué es lo que está haciendo? pues simplemente está apretando una tuerca ¿no? ¿sí? y de pronto como entra la maquinaria ¿no? uno se mueve de risa ¿no? pero eso es lo que hacían justamente ¿sí? como la manufactura heterogénea se convierte en una manufactura orgánica ¿sí? es decir de ser de veras algo que se diversificaba a justamente algo que solamente tiene una función y esa función tiene que ser coherente con lo que está haciendo ¿me explico? entonces para eso están y hay tiempos y había un tipo que marcaba ¿no? el mayordomo que sí o no me acuerdo el capataz que marcaba incluso con ritmo ¿no? yo marcando eran verdaderamente aterradores esas cosas ¿no? la gente no podía ir al baño ¿qué es eso? ¿no? es decir vamos todo estaba tan rígidamente establecido porque lo que importaba era justamente la productividad bien diríamos pues entonces que ese subtítulo que lleva la ¿cómo se llama? el libro ¿sí? que dice Vigila y Casigar nacimiento de la prisión ¿sí? este título subtítulo se trata en realidad decíamos de una genealogía de la sociedad disciplinaria ¿sí? si nosotros pensáramos que es justamente nacimiento de la prisión el nacimiento de la prisión no es otra cosa más que el equivalente o la metáfora de lo que llamaríamos nosotros como la sociedad disciplinaria ¿sí? es decir no es que estemos en una prisión ¿me explico? es simplemente nada más es una evocación nada más es una metáfora exclusivamente ¿no? es una prisión sí pero es una prisión adecuada a nuestro mundo contemporáneo ¿me explico? ¿sí? bien con la disciplina en los siglos XVII y XVIII nace un arte decíamos del cuerpo humano que no persigue ya solamente el crecimiento de las habilidades ni tampoco el fortalecimiento de la sujeción o sea la subjetividad sino la formación de un mecanismo por el cual el cuerpo se tiene que volver mucho más más obediente en tanto que más útil y viceversa más útil y más obediente ¿sí? es decir por ejemplo en la página 141 ¿sí? dice dice la modalidad en fin implica una coerción interrumpida constante que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo el espacio y los movimientos ¿sí? a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y le imponen una relación de docilidad utilidad es a lo que se puede llamar disciplinas ¿sí? ¿sí lo ven? es decir ¿qué es lo que estamos disciplinando? todo no solamente es el cuerpo disciplinamos incluso el espacio la arquitectura ¿sí? por ejemplo pueden ustedes ver ¿no? ¿cómo se llama esta? Peña Pobre ¿no? Peña Pobre está acá ¿no? ¿y la otra qué es? la que está aquí Loreto ¿sí han visto? ¿sí? ¿sí han visto? se pueden imaginar ustedes la fábrica ¿sí? era papel ¿no? incluso todavía tienen estas chiveneas pero lo más aterrador es que todas las casitas que todo el mundo se pelea y se hace apuñaladas por estar ahí ¿sí? pues eran justamente para los obreros para que para que no hubiera tiempo desperdiciado es decir se crea por primeras en la historia se crea la recámara ¿sí? hay una recámara para los papás y otra recámara para los hijos es decir hay una geopolítica del espacio ¿no? ¿sí? ¿para qué? para que se sientan bien y den mucho mejor eso después bueno va a ser mucho más grotesco ¿no? porque incluso después vamos mucho tiempo después incluso la gente que está trabajando se deja matar por defender ¿sí? el dinero de los dueños ¿no? ¿sí? en fin pero bueno esto es lo que sucede ¿no? es decir lo podemos ver como hay una geografía pues una 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 topología ¿no? con las disciplinas pues el cuerpo entra en una maquinaria que lo explora desarticula y lo recompone no se trata de obtener cuerpos que hagan lo que deseen sino que funcionen ¿sí? como se quiere con las técnicas con la rapidez y con la eficacia que se pretende de ellos ¿sí? por eso es muy es como muy interesante ver por ejemplo los gimnastas ¿no? o cualquier deporte ¿sí? cualquier deporte por ejemplo de competencia es muy interesante ¿no? es decir ¿qué es lo que se busca que triunfe ¿no? y para triunfar ¿qué tiene que ser? lo primero que es la disciplina hay una disciplina si no hay disciplina no hay nada ¿me explico? y es como la clave ¿no? la clave de funcionamiento igual aquí ¿no? si ustedes quieren ser como me decía un profesor ¿no? ustedes como quieren tocar si tocan la guitarra ¿cómo quieren tocar? como no sé hacer echar una rolita ahí para su novia pues el círculo de do y ya se acabó ¿no? no hay más te quiero ¿sí? se acabó ¿no? pero si tú le quieres echar un rollo más extenso con mucho más ánimo pues entonces tienes que aprender pues como los panchos ¿no? sí o sea y llevar a unos amigos y tocar y los bequintos etcétera es un poco más complejo pero si quieres ser un virtuoso pues requieres toda la vida ¿sí? aquí en esto que parece tan hombre tan tan real tan fundamental está implicada la disciplina está implicada ese deber ser está implicado esta digamos esta creación del cuerpo esta creación justamente de una subjetividad que nos ha ha metido dentro de un circuito en el que para hacer algo tenemos que ser ¿qué? disciplinados ¿sí lo ven? si no hay disciplina ustedes no van a entrar a ningún lado si tú quieres ser tú quieres hacer tu maestría ¿en dónde? en pedagogía pedagogía ¿y dónde vas a hacer? aquí en México ¿eh? aún no sé aún lo sabes pero más o menos sí aquí en México con los Pats ¿no? como la granja de Orwell ¿no? todos volvemos igual absolutamente ¿no? ¿sí? o quieres hacer algo mejor entonces no sé tenías Estados Unidos pero para irte a Estados Unidos necesitas inglés y necesitas el proficiency ¿no? no es así como ¿qué es? yo explíquenles a little ¿sí? como decía cuando dirían unos tipos yo explíquenles a little ¿sí? pues no no puedes es decir y eso implica pues no sé una profesionalización ¿no? sí incluso de miras etcétera es decir el mundo se va complejizando ¿por qué? porque hay mucho más deberes la pregunta es si deberes es lo que tú quieres y claro como entre el deber y el querer ¿sí? parece ser que no hay nada ¿sí? no hay ninguna distinción si yo quiero lo que debo y entonces está compuesta la vida ¿me explico? no hay ningún problema ¿sí? el problema está en eso ¿no? es decir de veras ¿quiero lo que debo? ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué coño es lo que yo quiero? ¿qué demonios es lo que yo verdaderamente quiero? fuera de las disciplinas ¿sí? ¿sí ven lo difícil que es? es enormemente difícil separarnos de las disciplinas porque las disciplinas se están conformando ya la subjetividad entramos a un mundo en donde nos están disciplinando absolutamente desde el primer momento ¿sí? de pronto tú lloras y si tienes hábitos entonces llega tu mamá y lo primero que te va a dar ¿qué es? pues la chicha ¿no? ay no sigue llorando ah entonces si te limpia ¿sí? entonces tú vas aprendiendo lo que tienes que hacer entonces vas desarrollando toda una serie de emergencias en las cuales justamente tu mamá va a reconocer ¿sí? es que tiene un gasecito ¿sí? o como los niños lo han visto ¿de qué color es este mijito? rojo no qué estúpido es ¿verdad? mijito es negro a ver ¿de qué color es? azul no mijito el niño no sabe el niño no sabe esta digamos esta no sabe distinguir esta ¿cómo se llama? esta luz ¿no? es decir no sabe distinguir entre el rojo y el amarillo es decir él borra absolutamente todas las que estaba viendo el conjunto de luz que está viendo y entonces empieza a definir empieza a definir porque la mamá le dijo que esto es negro pero lo veía de otro color pero no importa lo que él está viendo importa lo que debe ver ¿sí? es una maravilla los papás son una maravilla pero ellos decían lo mismo ¿sí? ¿cómo salimos de esto? bueno ¡chín! ¡ah! es que yo tenía como mil hojas ¿sí? bueno ¿eh? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno a ver déjeme decir ¿qué es entonces una sociedad disciplinaria? una sociedad disciplinaria es la que va imponiendo fundamentalmente estructuras de conocimiento estructuras de percepción estructuras de sometimiento ¿sí? y es lo que nosotros vamos aprendiendo ni siquiera lo sentimos nadie se siente coerz vamos coerz ¿qué es lo que se dice? eh coertado en su libertad ¿sí? ustedes llegan dócilmente a la clase y están aquí frente a un tipo que aparentemente dice que sabe y ustedes están soplando todo lo que está diciendo el tipo ¿me explico? dócilmente ¿sí? y van a cumplir con todo lo que se está requiriendo para que ustedes llegaran a tener su titulito ¿de acuerdo? es decir ¿qué los va a habilitar? va a decir el titulito que ustedes son capaces de ¿sí? ya no de dar clase sino de recibir lo que está dando el peje ¿sí? o al tener maestría y doctorado pues ya podrán pensar en dar una clasecita en prepa ¿me explico? es aterrador ¿no? bueno eso es lo que está sucediendo las sociedades disciplinarias entonces no funcionan ya en tanto que no están a la vista no están como una sociedad literal pero están infiltradas justamente dentro de los mismos cánones que podríamos ver nosotros ¿sí? que es el cuartel es justamente la familia son los ¿cómo se llama? la escuela son el hospital etcétera es decir en todos estos lugares nosotros tenemos que actuar disciplinadamente ¿de acuerdo? el monasterio bueno el monasterio es así como la égida de las disciplinas es decir desde el siglo a partir justamente del siglo II que se empiezan a hacer los propios empiezan a crear un poco los monasterios ¿sí? vamos desde ahí empiezan las disciplinas pero no es sino hasta el siglo XVII cuando de veras se eclosionan pero ellos son los son los ganones son los los padres ¿no? del conocimiento bien esto da lugar ¿sí? justamente a que como no funcionan porque ya no pueden funcionar ¿por qué no pueden funcionar? porque hay nuevas tecnologías hay nuevas técnicas nuevas digamos una constitución de otra subjetividad y otra constitución de otros elementos que son justamente tecnologías de información y esa tecnología de información empieza a constituir ya no si sociedades disciplinarias sino sociedades de control ¿sí? y las sociedades de control obviamente eso lo había ya insinuado este Foucault pero el que lo retoma es propiamente Deleuze y Deleuze habla precisamente de que la mayor libertad que vamos a sentir nosotros es justamente estar en nuestra casa trabajando con nuestra computadora felices de la vida sintiéndonos libres pero en ese momento estamos absolutamente ¿sí? sometidos ¿sí? a una sociedad disciplinaria y a una sociedad de control ¿me explico? o sea ustedes vean ¿no? es decir aquí está nuestra vida aquí está control desde que nació esto estamos absolutamente sometidos ¿sí? es decir ustedes saben que tiene un GPS ustedes saben que tiene una serie de apps de aplicaciones ustedes saben que de veras que aquí estamos todos todos está nuestro mundo aquí si yo tengo los archivos puedo en la nube lo puedo acceder si se me pierde se me pierde la vida ¿me explico? es aterrador eso es un localizador que siempre me está diciendo en dónde estoy ubicado tiene mi retrato tiene absolutamente todo yo por ejemplo hay teléfonos no sé si este pero hay una serie de teléfonos que uno abre con su rostro y uno está encantado de eso feliz de la vida claro pero uno está regalando eso uno está regalando su identificación sus huellas digitales sus secretos es decir ¿qué es lo que ha pasado? que hemos perdido el control absolutamente de lo privado se perdió lo privado el mundo de lo privado no existe ¿eh? esclavo se un poco ¿no? se quedó un poco atrás ¿eh? es solo ¿eh? es solo más que clausurio es solo es decir lo que podemos ver es que esas sociedades por ejemplo ya no pude hablar pero las sociedades panópticas que es justamente las sociedades de vigilancia ¿sí? de disciplinarias y de vigilantes es justamente como introyectamos ¿no? introyectamos la vigilancia si yo no sé si ustedes se acuerdan había todavía en los 80 o 90 si la gente estaba hablando por teléfono y decía no hables de eso porque hay pajaritos en los alambres ¿sí? en 5 años eso cambió absolutamente ya no se necesita nada ¿sí? a nadie le importa lo que está diciendo nadie me explico son tan aburridas las vidas pero si me importan tus datos tus datos ¿para qué me importan? para hacer perfiles de consumo y entonces lo que importa es que tú consumas es decir es lo que me importa no me importan tus secretos si eres mala si eres buena si ves pornografía nada de eso si ves pornografía mejor porque entonces vas a dar distintos perfiles ¿cuáles son tus gustos que se multiplican? si ves por ejemplo no sé si te gusta la pornografía soft o la heart o el animalismo qué sé yo ¿no? todo eso va creando decíamos rostros identidades que se van a aplicar y que no lo han visto ustedes ustedes de pronto es que me gustaría ir a Madrid y empiezan a salir anuncios pero vale ¿sí? ¿me explico? o sea de veras podemos ser espiados yo en serio se los juro que no sé nada de esto si apenas hice unas cuantas cositas en serio puedo sacar con una fotografía de ustedes puedo sacar la red de amigos que tienen dónde fue tomada cuándo fue tomada y con quiénes están ustedes así de sencillo yo nobody ¿me explico? soy nadie y si entendemos ahora por ejemplo las inteligencias artificial que son algoritmos es más aterrador ahora porque son algoritmos justamente lo que están generando son esa inteligencia que llamas inteligencia artificial que autogenera otras formas en donde justamente se va abordando más territorio del individuo y se va creando mayor subjetividad esto que decía Heidegger si se acuerdan ustedes que decía Heidegger que el das man el uno en personal el de la vida inauténtica se juega siempre en la ambigüedad en el afán de novedades y las habladurías eso son las redes ahí estamos y estamos encantados aspiracionales y estamos encantados y nos piden si ustedes saben una página te estaban pidiendo tu permiso para entrar a tus datos que dicen si claro que pasó con nosotros que pasó con la vida íntima que pasó con la privacidad no existe porque estamos controlados son sociedades de control es decir hoy por ejemplo la sociedad es una sociedad por ejemplo en Inglaterra que es la sociedad más controlada tiene aproximadamente cerca de 75 cámaras por sujeto en México todavía apenas ahí vamos ahí vamos ahí vamos se entrega porque claro es que no hay dinero los corruptos se lo llevan pero ahí va ahí va es aterrador eso pero sí de veras en fin yo quisiera seguir más quise haber ampliado pero es que creo que no calculé bien los tiempos y espero que pues que haya llenado sus expectativas mil gracias sí tenemos algunos minutos para hacer unas preguntas entonces tienes que encontrar uno aquí es por el dos y más bueno por lo menos si estamos con eso ya vamos todos en nuestra mesa primero muchas gracias por su charla y este mi pregunta es esta con todo el conocimiento que tienes y el programa que nos das ya de tu parte en tu aporte ¿qué concluyes? ¿tenemos escape? ¿hay salida? ¿o qué propones? mira yo antes era como se llama como decía Sioran era un pesimista informado que quiere decir que soy un optimista pensaba que no había nada que no había posibilidad de nada hoy creo que no hoy creo que vamos por ejemplo incluso yo he llevado siete grupos de investigación para hacer investigación sobre redes sociales entonces lo que me he dado cuenta por ejemplo que existe la web la deep web esta red profunda que es donde podemos justamente estar donde podríamos estar y resguardarnos de este control tan absoluto claro se corren riesgos etcétera etcétera pero no más riesgos de lo que está afuera es decir como se llama Facebook sale con su moralina asquerosa por ejemplo a mí me bloquearon una muñeca porque estaba desnuda porque pues era obscena es una muñeca del siglo XVII perdón en fin es decir podemos encontrar sí resquicios una es la deep web uno puede alojarse en la deep web porque es decir las redes sociales y de internet llegó para quedarse es imposible no estar ahí y quien no esté no existe y es una posición romántica decir yo no estoy ah que bueno no existe punto ya bórrate del mapa se acabó me explico si es es absurdo no me parece que hay una cosa que se llama y que hay varios que están pensando lo mismo que son formas intersticiales de resistencia que quiere decir esto digamos por ejemplo podríamos pensarlo hay un escritor que se llama Kwezi que es un escritor sudamericano sudafricano y él habla de personajes que son como eso otro por ejemplo también personaje que además es muy famoso de Melvin que es el que escribió este como se llama Moby Dick que se llama Bartleby el escribiente y es muy famoso porque de lesa hace incluso un estudio etcétera trabajadores eficientes cumplidos y de pronto el tipo le llegan una orden entonces le dice preferiría no hacerlo ya se queda así como sacado de una entonces tratan al día siguiente le llevan a otro trabajo y entonces empieza a decir prefiría no hacerlo prefiría no hacerlo no se niega pero prefiría no hacerlo nadie lo puede forzar hasta que finalmente empieza a desquiciar absolutamente todo el sistema porque todo el mundo está justamente puesto los ojos en eso en que está desquiciando un sistema que no se organiza más que en el cumplimiento de lo que tiene que ser y él prefiere no hacerlo claro hay literatura y finalmente lo sacan de Wall Street lo echan viene la policía y lo sacan pero tiene que imprimir una fuerza me explico tiene que venir la fuerza brutal del Estado para reprimir a este sujeto y entonces claro queda en evidencia que el sistema no es tan fuerte que los poderes tampoco son tan fuertes sino que hay posibilidad de que irrumpan estos sujetos intersticiales es decir que hay intersticios en donde puede haber justamente estas fuerzas que puedan romper con lo establecido es decir nadie tiene el poder que tiene por ejemplo Facebook nadie no tiene ni puta idea de lo que es Facebook ¿me explico? cuando si vieron el juicio en el que fue este como se llama Zuckerman y Zuckerman decía si disculpo me disculpo nadie entendía que era Facebook más que él entonces que él se disculpa y todo lo disculparon pero el tipo nos voló no sé cuántos millones de datos a cuántos millones de personas que éramos simplemente instrumentos si en cada época se producen esos que se refiere a Foucault que se dan donde pueden surgir mentalidades diferentes ¿no? si es decir lo que pasa es que digamos por ejemplo aquí ha sido vamos lo que dice Foucault por ejemplo es que si hay epistemias determinadas y hay rupturas epistemológicas entonces claro no hay una racionalidad que siga de un siglo a otro sino que hay racionalidades que imperan y hay verdades que imperan esas verdades que funcionan para el poder mismo ¿no? entonces claro por ejemplo aquí está funcionando todo esto en lo que hace justamente Foucault es hacer un diagnóstico de la sociedad ¿no? él dice la filosofía no tiene que hacer otra cosa más que hacer diagnósticos ¿sí? por eso no hay ninguna propuesta o sea podemos decir que si lo único que dice es que donde hay opresión donde hay poder hay resistencia hay que buscar cuáles son esas formas de resistencia ¿no?